¿Qué tal? Cuarta etapa del Giro de Italia, última en terreno siciliano, última en la isla de Sicilia. 140 kilómetros con un perfil muy claro, es totalmente o prácticamente llano, excepto ese puerto de tercera categoría que está en la mitad de la etapa, se corona en el kilómetro 75, una jornada que va a depender de la fuga, sobre todo por una característica principal, o dos. Vamos a ver el número de corredores que están en la escapada del día y el nivel. Si consiguen en esa ascensiva de tercera categoría, que además es larga, a pesar de ser de esa categoría de esa tercera categoría, si consiguen mantener un buen ritmo y obligan al pelotón a tener que ir rápido, podrían limitar las opciones de algunos sprinters, porque todo hace indicar que la llegada podría ser la primera gran volata de este Giro de Italia. Si la fuga o el pelotón, los equipos de los sprinters, son capaces de pasar ese puerto controlando la fuga, y sin que sus hombres sufran mucho, veremos, como digo, la primera llegada masiva del Giro de Italia 2020, de la edición 103 de la Corsa Rosa. En la llegada, por si acaso, que podría ser o sería lo más probable, tenemos una llegada masiva, una volata, hay que tener en cuenta que desde que llegamos a falta de 5 kilómetros, hasta falta de 2 aproximadamente, la carretera tiene sus curvas, su carretera revirada, podemos decir. Así que vamos a ver en esa parte muchas luchas de posición y esperemos, tocamos madera, que no haya caídas. A partir de ahí, a falta de kilómetro y medio, habrá una curva de 90 grados a derechas, y a falta de 700-800 metros, otra curva de 90 grados, en este caso, a izquierdas. A partir de ahí, recta, para preparar el sprint, para ver quién se lleva, en principio, la primera llegada masiva de este Giro de Italia, y además, este año hay poquitas llegadas masivas. ¡Gracias!